Río Seco, bueno, estuvo en gestiones en Buenos Aires con muy buenos resultados. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, esta mañana tuvimos el Ministerio de Educación. Se empezó ya el acuerdo marco para poder convocar la licitación para empezar la construcción de lo que es la escuela. Una escuela que va a tener 3.800 metros cuadrados. Y va a ser en tres etapas. Ya comenzamos y se ha hecho Nación un aporte para la ciudad de Cucarco de casi 1.400 millones de pesos para el municipio de Administración para la construcción. Así que nos viene muy bien y es un viejo sueño anhelado cuando comenzamos con esto y ahora que lo podemos ir cristalizando poco a poco. Bien, ¿Intendente ya tiene previsto cómo va a ser la metodología para la construcción de la escuela? Imagino que será una licitación o un proceso, digamos, ¿no? No, no. Es licitación pública y no hay otra forma de poder hacerlo. Hay que hacer las cosas transparentes y de esa forma poder tener, en el corto plazo, si lleva su tiempo, pero ojalá que antes que termine la gestión, la escuela ya pueda estar con el estado. Bien. ¿Otra gestión? ¿El Margarito y San Buenos Aires o solamente esa? No, no, no. Por el momento es solo eso. Quedamos en analizar a futuro una posible vida y gimnasio dentro del parque de la ciudad para que les permita a los chicos de la escuela tener la parte de actividades físicas. Bueno, eso para más futuro, digamos, para el año que viene. Es para más futuro, pero ya está charlado con el Ministro de Educación. Bueno, también se reunió con el Gobernador de la provincia, ¿no? Sí, pero decidimos hacer silencio en micrófono. No, no, le pregunto porque si estuvieron charlando porque tiene que ver con las obras de Cutralcó, si tiene que ver con algo en especial para el aniversario. Estuvimos hablando de otras cosas y, bueno, decidimos de ambas partes de no poder hacerlo expresivo o no expresarlo hacia la comunidad para no erir sus utilidades. Bien, bueno, hoy Fátima Flores en el parque de la ciudad con la entrada agotada. Esto es parte, digamos, de lo que tiene que ver con los anuncios para lo que es el aniversario de nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, dentro del marco aniversario, bueno, está la familia para que pueda compartir con esta gran artista a nivel nacional que nos visite una vez más porque ya nos ha hecho en otras oportunidades, pero no allí en el Centro Cultural. Gracias, Interlúder.